En esos momentos podemos confirmar ya la cifra de 13 víctimas mortales, que al parecer todos son chicas, de nacionalidades muy diversas, pero aún no podemos confirmar la identidad porque los equipos están trabajando en identificar a todas las víctimas. De esta forma, confirmaba el presidente de la Generalitat de Cataluña el número de fallecidos en el accidente de autobús ocurrido esta madrugada en la AP7 a la altura de la localidad de Freginals. A la vez, Puigdemont ha querido dejar claro que aún no se conoce la nacionalidad de todas las personas que han fallecido, pues se ha sabido que en el autocar viajaban estudiantes Erasmus pertenecientes a la Universidad de Barcelona. Por otra parte, los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la zona. Hay 28 hospitalizados de diversa gravedad, algunos de los cuales muy graves. Y están los profesionales haciendo todo lo que está en su mano para evitar que la cifra de muertos pueda subir. La investigación para esclarecer las causas del accidente ha comenzado por el conductor, quien ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas, y por el propio vehículo, cuyo tacógrafo estaba conforme a lo establecido en el reglamento. Hasta el hotel donde se ha instalado el centro de operaciones y punto de atención a las víctimas y familiares, también se ha trasladado el ministro del Interior en funciones. Y lo que nos pone de manifiesto es una vez más que para ponerse al volante, hay que pensar que no solo está en juego tu vida, sino la vida de muchas personas, los que te acompañan en el vehículo que tú conduces y todos los que están en carretera en ese momento, y que toda prudencia es poca. Para otros políticos, las redes sociales han servido para llevar su pésame hasta las familias. Es el caso del presidente del gobierno en funciones, quien además deseaba una pronta recuperación a los heridos. También el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, trasladaba su apoyo al alcalde de Tarragona y al presidente Puigdemont. El mismo canal de comunicación han utilizado los líderes de Podemos y Ciudadanos, quienes han mandado un abrazo a los familiares de las víctimas.